Lesiones en el cuerpo, lesiones en la mente Han ido conmigo en el pasado y el presente El reto constante de la superación Con un solo enfoque, una sola visión Atrapado en el camino del b-boy Así quiero quedarme aquí en donde estoy En la lucha constante y el arte de entretenerme Siempre buscando la forma de poder vencerme Esta es la forma en la que se ve nuestro universo Nuestro movimiento es la palabra y el verso Originalidad para un buen comienzo Estrategia es la forma en la que piensas Nuestro movimiento es la palabra y el verso Un soldado de batalla, un guerrero de la vida Siempre para enfrente, nunca busco la salida Así me lo enseñado y así lo aprendí Mi maestro el breaking, por favor llámalo así Lee boys, Lee girls, puedes identificarnos No es un estereotipo, es una forma de ubicarnos Dilo con respeto porque nunca encontrarás En ninguna disciplina lo que aquí verás Esta es la forma en la que se ve nuestro universo Nuestro movimiento es la palabra y el verso Originalidad, si quieres un buen comienzo Estrategia es la forma en la que piensas Batallando y en el cypher freestaleando Practicando tarde y noche, así me la voy pasando Nunca termina, siempre hay algo que aprender Algún truco o movimiento que no he podido hacer Es hacer la gravedad y lograr un buen estilo Fresco, limpio y que esté bien definido Siempre buscando la originalidad Para poder mostrar mi nivel y calidad Esta es la forma en la que se ve nuestro universo Nuestros movimientos es la palabra y el verso Originalidad, si quieres un buen comienzo Estrategia es la forma en la que piensas Movimientos de poder están tomando el piso Doblos y fútbol para tener un buen inicio Go down 3, después la transición Stack, stand up ¿Cuál es la siguiente opción? Un drop o frester, antes de acabar Ponte flera, head speed, ya para terminar Esto es de lo que hablo, lo puedes entender Para traducirlo lo vas a tener que ver Esta es la forma en la que se ve nuestro universo Nuestros movimientos es la palabra y el verso Originalidad, si quieres un buen comienzo Estrategia es la forma en la que pienso Esta es la forma en la que se ve nuestro universo Nuestros movimientos es la palabra y el verso Originalidad, si quieres un buen comienzo Estrategia es la forma en la que pienso